Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión os voy a hablar sobre el evento de Pryes. Este evento es un evento que está bastante bien por ciertas cosas que os voy a presentar poquito a poco. Lo primero de todo es que tiene una historia bastante buena, si estoy seguidores de la historia de Granblue Fantasy, ya que culmina una mini historieta y un tipo de proceso de relevo que había entre seres muy poderosos en este mundo que no creo yo que tenga un impacto real a nivel de que la historia de Tocha se vea unificada por ella, pero sí que cierra algún que otro cabo, que siempre viene bien de que alguna vez se concluya alguna cosa para dar pie a que en un futuro pueda pasar a la siguiente. Y también podréis ver un contrapunto de un personaje que conocemos que os puede parecer curioso. Ya lo veréis a medida que completáis la historia. Pero este evento no solo es por la historia, sino que también tenemos muchas cosas que adquirir de él. Lo primero de todo es que al ser un evento que es de cofres, tenemos muchos cristales que podemos sacar de él. Es un evento que, como podéis ver, tiene cofres y tiene Golden Gif. Esos Golden Gif, para quien no sepa lo que son, son cofres muy aleatorios, en los que os puede tocar desde pociones y berries de estas, que tenemos miles y miles cada uno de nosotros, hasta una Sunlight, que es lo más tocho y lo más difícil de conseguir, ya que para poder conseguirla tú por tus propios medios, tienes que tener muchas buenas Guild Wars y acumular el premio de varias de ellas para poder fabricarte una. Aquí os puede tocar una directamente en un cofre de estos, así que sacaros los cuatro primeros sí o sí. Después de eso estarían los Silver Gif, que son cofresillos mucho más cutres, pero que el recurso, bueno, se acumula, lo que ya tenéis a fin y a cabo. Muchas de las cosas son de Arcarum, así que no son tan importantes, pero siempre podemos caer en un Damascus Grain. Todo esto se irá por la parte importante de cuál es la cosa que culmina en la caja, pero no os quedéis solamente con eso, ya que tenemos aquí que en el resto de Recompensas está el tema del arma por completar ciertas misiones y también tenemos un ticket en el cuarto cofre de SSR. No aporta al Spark, no aporta al Cerulean Spark en ningún sentido, no se ve afectado por los banners, así que es bastante limitado, pero sí que os puede dar algo. Lo más tonto que os puede dar y lo más mínimo es una Golden Moon, así que no lo veo nada mal. Y simplemente es conseguir hasta el cuarto cofre, así que yo os lo recomiendo enteramente hacer los primeros cuatro cofres como mínimo y ya si tenéis suficiente energía y tiempo, pues llegar hasta el vigésimo cofre, ya que os sigue dando muchos recursos y como podéis ver, aquí tenemos un cálculo de lo que sería llegar hasta el vigésimo cofre, que son 40.668 tokens. Es algo que en full auto, sobre todo en el evento que tenemos ahora mismo, que aunque es sin elemento, yo lo estoy teniendo en full auto con mi party de tierra, la que es de full ogis y lo estoy consiguiendo bastante bien. Así que yo me parece que es muy correcto. ¿Y qué es lo otro que nos aportaría este evento? Ya vemos que tenemos muchos recursos de cristales, tenemos también el ticket, tenemos Golden Gif, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que se os puede pasar, ya que no es normal que en los eventos tengamos armas decentes. En este caso tenemos un arma que la voy a ver aquí un poquito más en amplia. Es un arco que es de fuego y tiene una habilidad muy chula que es skill damage si eres el arma principal. ¿Eso por qué es importante? Bueno, os voy a enseñar ahora el por qué. Ahora hay una clase que normalmente la gente se olvida que existe, que es Nighthound. Nighthound es una clase que normalmente la utilizas para hacer ciertas habilidades y cambiar porque a lo mejor el personaje principal es inferior a otros personajes que tengas y quieres tener la party principal de cuatro personajes. Recordad que esta habilidad que os estoy nombrando es esta de aquí, el Tactical Require, no activa los evokers. Así que cuidado a la hora de intentar meter un evoker de esta forma. No funciona así. Pero esto no es lo importante, ya que estoy hablando del arco. El arco es un arma que, como os he dicho, aumenta el skill damage. Y tenemos precisamente una habilidad en esta clase que es esta de aquí, Time on Target. Es una habilidad que afecta el número de hits igual al número de personajes, bueno, igual no, que se ve aumentado el número de personajes que tengamos de habilidad de pistola y arco. Así que podéis tener toda la party llena de gente con pistola y arco. Y Ezer, que es la eternal de fuego, es alguien de pistola, pues podréis hacer un daño brutal. Básicamente es muy difícil no conseguir con cuatro armas por ahí mal puestas. Y si tenéis habilidad de bub y usáis esta de habilidad, es muy probable que hagáis el OTK si tenéis algún problema en fuego. También, si tenéis buen ping, es recomendable no hacer oggies, ya que los oggies ralentizan el servidor para que tú recibas la siguiente pantalla bastante, a la hora de acumular bastantes oggies en un corto periodo de tiempo. Así que, esta es una forma buena de conseguir ese daño de una forma sencilla, si tenéis ciertas armas. Yo os digo que es tener todo el daño que podáis. Este ya es un arma de EX. Aporta poco porque solo puede llegar al nivel 100, pero bueno, tiene 2042 de ataque. Y, al fin y al cabo, tú lo que quieres es eso, conseguir el rayo que caiga encima del enemigo y pasar página. Todo esto os puede servir también porque Ezer es... Ezer, algunos no sabrán de quién estoy hablando, es Tien, la de la pistola, la eternal. Y ya hay cierto punto en el cual deja a Ezer importante o no es tan importante subirla. Con que le lleguéis a nivel 120, más que sobra con ella. Más allá de eso es porque os sobran muchísimo los recursos. Entonces, es un personaje que le podréis haber dedicado un poquito a subirla, a hacerle algún cap de los suyos, de los eternal. Y, al fin y al cabo, a la hora de subirla, la podéis tener en la party de fuego para el OTK. Y así consigue un poquito de experiencia poquito a poco. Yo creo que lo ibas a hacer de todas formas, pero aquí tenéis una excusa más para poder hacerlo, ya que os pide que tengáis aliados de pistola y arco para hacer más daño con esta habilidad. Esto sería por el tema del arma. Yo ya os digo, es un arma que conseguirla no es nada difícil, ya que, al fin y al cabo, estamos teniendo de que nos la sueltan, pero con respirar en este evento. Vemos que aquí, con hacer las raids, con entrar en raids 15 veces del evento, ya nos regalan los 4 arcos, que es lo que necesitamos para hacer el arco al máximo. Uno como base y tres por las estrellas. Y el resto, pues mira, son muchísimos tokens, tickets para la Navidad, que yo he estado ahorrando muchísimo y esperándome bastantes banners muy buenos, porque sé que Navidad tiene que venir cosas muy buenas, aparte de las ruletas, y a ver si me hago dos sparks en esa ocasión. Entre ellas, pues, viene la zodiacal del conejo y yo quiero que no me falte ningún zodiacal, al fin y al cabo. Y nada, simplemente es ir a esto. Tenemos muchas cosas por conseguir en este evento y no lo veo difícil. También podéis hacerlo ruseado para poder empezar a hacer las misiones y después os veis con tranquilidad la historia, ya que, ya os digo, no es mala. Incluso os puede ser interesante si sois seguidores del lore con respecto a los arcángeles y con respecto a los personajes que conocemos, que son Grimmie, Brodia, Shiva y Europa. Y nada, espero que os haya gustado y dentro de poquito, hoy mismo voy a grabar el otro vídeo que tengo pensado, que es sobre Sara. Sara es un personaje de tierra que consiguió su uncap y hay mucha cosa que hablar de ella. Así que, esperar ese vídeo dentro de una hora, tal vez, desde que veis este. Y nada, por aquí os dejo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.